Cuando todo se ve, si pienses que todo anda mal Yo estaré por ti, yo estaré por ti Y si no crees ni en ti mismo, solo en tu soledad Yo estaré por ti, yo estaré por ti Y cuando todo se ha preso Sabes usar cosas graves Y si no crees ni en ti No hay que mirar atrás Y si no crees ni en ti mismo, solo en tu soledad Y si no crees ni en ti No hay que mirar atrás Y si no crees ni en ti mismo, solo en tu soledad Y si no crees ni en ti mismo, solo en tu soledad Y si no crees ni en ti mismo, solo en tu soledad Y si no crees ni en ti mismo, solo en tu soledad Y si no crees ni en ti mismo, solo en tu soledad Y si no crees ni en ti mismo, solo en tu soledad Y si no crees ni en ti mismo, solo en tu soledad Y si no crees ni en ti mismo, solo en tu soledad Y si no crees ni en ti mismo, solo en tu soledad Y si no crees ni en ti mismo, solo en tu soledad Me he escuchado que te daré La gracia Por eso no durará la paz Que te daré Por eso no 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 te daré ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!